Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en este lindo martes hermoso. Lindo y martes hermoso de los dos. Andamos aquí revisando a ver qué rebajó en los zapatos de mujer. Miren esto, 9.99 por estos que son de la marca Jelly Pop, son en tamaño 5.5. Hubo mucha, pero mucha rebaja de zapatos, así que tense una vuelquecita a sus tiendas a ver qué encuentran. ¿Se acuerdan de estos de Jessica Simpson? Pues miren eso, a 49 centavos solamente. Precio original de ellos eran de $30 dólares. Ese es un ofertón. Otros rebajados a solamente $11 dólares. Estos son de la marca Henry Ford, están bien pesaditos. Y estos en dorado de la marca Onisa, solamente $11 dólares. Disculpen el ruedajazo, pero parece que todos los sensores se están prendiendo ahorita. $9 dólares por estos de la marca Soda. Aquí tienen las chanclitas, pero son de niñita. Desde el otro día, parece que ayer se las mostré. Estos salen a solamente $27 dólares. Son de la marca Clarks, en tamaño 6. Precio original de ellos, $38 dólares. ¿Cómo la ven? Buenos los descuentos, ¿verdad? Pero aquí en esta tienda, mis amigas, ya ni nos debemos de sorprender. $11 por Henry Ford, en 5.5. Creo estos también. Ya se los enseñé. $14 dólares. Qué bonitos. La marca de ellos es aerosoles. De la marca Impo, en solamente $10 dólares. Son así, bien bonitos. Miren estos, no rebajaron, pero se me hacen hermosos. Salen a $33 dólares de la marca Aldo. Y aquí tienen unos que sí están a buen precio, de la marca Columbia, en sólo $12 dólares. Tamaño 6. Se mira que van a estar comodísimos. En 6.5, $13 dólares. Son igual que los otros. Me confundí. Chanclitas de la marca Reef, en $14 dólares. Vamos a ver si encontramos ese sensor, que me está volviendo loca. $9 dólares. Estos son de la marca CK y son todas plásticas. Aquí están otros, a sólo $15 dólares. Estos originales eran de $31. Ya medio precio. En tamaño 5.5. Y son Anne Klein. Ahí tienen su loguito. De la marca Skecher, en $27 dólares. Estos originales son como de 30 y tantos, ¿no? Sí, $38 dólares. Así que este también es un buen descuentazo. Tienen estos de la marca Yes. No están rebajados. Están sólo a $35 y son tamaño 9.5. Pero están hermosos. Los Aldo $17 dólares por ellos. ¿Para dónde van? Yes. Ya iban para el piso. $17. Ay, mis amigas, pero ese tacón. Estos son tamaño 10. $28 dólares por estos, en tamaño 6.5. Y la marca... ¿Qué marcas son? No se la miro por ninguna parte. De estar aquí abajo. Usualmente las botas la cargan ahí. Nada más que no le entiendo lo que dice. Miren, de Bear Paw. En $23 dólares. Estas eran de $33. Tamaño 7. Y aquí tienen estos también rebajados en tamaño 10. Pero estos son de hombre. Eran de $27 parece. Y están a solamente $20. Estos en $6. De la marca Layer 8. En $7 dólares. Y aquí tienen Tommy's. Ya rebajados también. Son de $9. Y están a $18 dólares. Ocupan una limpiadita ligerita, pero de todas maneras están muy bien. De $35 a solamente $24. ¿Cómo la ven? En $6 y medio. Y parece que son Tommy's. Estos también los miramos en algunos videos pasados. Son de la marca Nike. Y ya están a solo $38 dólares. Y van para abajo esto. Ya que las tenemos en la mano, las enseñamos. $18 dólares de la marca Black Ribbit. En tamaño 9. Y miren, me encantaron estos que llegaron de la marca Yes. $35 dólares. Es lo que nos están pidiendo por ellos. Son así, con plataforma. Koala Burra. Están hermosas. $25 por estas. Estas ya se las mostré el otro día. De la marca Sperry. $25. en tamaño 7. A ver, unos Kate Spade aquí. De $60 dólares. En $8. Otras botitas. Que varias de las botitas ya mire que están rebajando. Pero estas no rebajaron. Están a $23 dólares. En tamaño 8. La marca de ella va a ser, me imagino que, NYC. Todas estas botitas en rojo rebajaron también. Son de $24 dólares. Y la marca es Yes. Y las mire en diferentes tamaños. Los Juicy. También ya $17 dólares. Estos eran de $25. Son así. Tienen sus brillitos al frente. Pero ya rebajado, mis amigas. Increíble. Estos no tienen precio. Estas están bonitas. Salen a $13 dólares. Y son de la marca Indigo. Oh, aquí las tienen. $28 dólares. Son flat de la marca TK&Y. Unos Kelvins en tamaño 8. Que son de $20 dólares. Sí. Alguien me pidió en los comentarios que les enseñara Cosmetiquera. Hace unos videos atrás se las mostré. Así que a lo mejor pueden regresar también allá. $20 dólares por esta. De dos piezas de la marca TK. Este color más oscurito. Había así, pero en color claro el otro día. Y $17. Por la marca Yes. Esta es en color un poquito más oscuro. Y aquí tienen esta. Esta es de la marca Impul. Old Emo en $10 dólares. Son dos piezas. Está bonita. A ver, está en doradito. Sale a $16. Y la marca es Juicy. Cuatro piezas. Buen, pero buen precio. Este color está muy bonito. Tahari. Y tiene este comparte. Oh, miren qué bien. Me gusta. Doble cierre. $13 dólares por ella. De la marca Bebé. $13 dólares. Y son tres piezas. La grande. Y estas dos que trae ahí dentro. Otra Yes en $17. Es así. Y así del frente. Miren, aquí tienen la Tahari. En color rojo. Y parece que esa... Dejen reviso. Quiero decir que es la misma cosa. O si es de la misma marca. Pero estas vienen separadas. Salen a $11 dólares. Marca Bebé. $12 dólares. Así son tres piezas. Bastante, pero bastante grande. Miren las doradas de Ellen Tracy. En $7 dólares. Qué bonita, ¿verdad? Aquí está otra dorada. Pero no creo que sea marca reconocida. Esta es de $13 dólares. Y la marca de ella es esa misma. IMO. Nicole Miller en dorado. $10 dólares. Otra Calvin de dos piezas por $20. Es así bien grandota. Y a ver de este lado. A ver si tienen algunas diferentes. Aquí tienen $11 dólares. Pero solamente una pieza. Y aquí tienen las Tommy's en la parte de arriba. Que sale a $19. Así. Y esa me imagino que va a ser del mismo precio también. Y parece que el resto de abajo es como repetición. De esta marca a $18 dólares. Y son cuatro piezas. Y estas se las enseño porque se me hizo bonita y diferente. El color $17 dólares por la Yes. Una sola pieza. Ando en las bolsas. Aquí en la sección de blanco. Tienen las Tommy's figures así. Que sale a $30 dólares. Esta solamente tiene cierre en la parte de arriba. Otra blanca. Pero esta creo que es vegana. De $15 dólares. Bien baratita. Un poquito diferente ¿verdad? Así que la de abajo está esa colchonadita. Y cierra. Con cierra al centro. Y dos compartimentos a los lados. $33 dólares por esta. Esta sí tiene cierre en la parte de arriba. Aquí tienen una cremita. En tamaño medianito. $40 dólares. De la marca Guías. Esta cierra con cierra al centro. Y dos compartimentos con botón a los lados. Otra aquí. A ver si podemos llegar a ella. Esta es de $43 dólares. Cierra solamente con un botón. Y esa ya la miramos hace días atrás. $45 dólares por esta. Que tiene cafecito. Está toda atorada ahí. Ah, cierra al centro. Dos compartimentos a los lados. Y viene con esto incluido. Todo tiene que tumbar uno. Así la pueden mirar mejor. Y completita. Miren, parece que en la parte trasera. Hay otra de la marca Tommy. Pero en cremita. Que tiene cierre en la parte de arriba. Está bien bonita. Y la correa es un poquito diferente. Esta sale a $30 dólares. Otra en rojo. Bien, pero bien bonita. De Tommy Hilfiger. Esta sale a $23 dólares. Tiene correa ajustable. Y cierra con un botoncito aquí. Qué bonita, ¿verdad? Me gusta esa. Y lo que tumbamos fue esta de $17 dólares. Que es así. Y luego una más. Tumbamos dos. Esta otra que traigo aquí ya. De $40 dólares. De la marca Guías. Me gusta. Está bonita. Las quería enseñar en pijamitas. Que les digo que ya está llegando todo lo del día de San Valentín. Aquí tienen las pijamitas de Tommy Hilfiger. Llenas de corazones. $20 dólares por estas. Son así. Tiene botón al frente. Y el chorecito es así. Y estos se me hicieron súper baratos. $6 dólares por dos de la marca Hurley. Son chorecitos. Aquí tienen otras de Tommy. Estas salen a $25. Y son así. Tela fresca, ¿ok? No es tela muy calientita. Otros de Tommy en $20 dólares. Parece que todo esto es tamaño grande. Pero sí tienen las pijamitas en otros colores. Sí tienen las pijamitas en otros tamaños. Mis amigos, están cansadas. $13 por esta. Que es una batita. Que dicen, la mallita está loca. Dice puras locuras en sus videos. Esta de qué marca ahí es. Creo que no es marca reconocida. Pero están bien calientitas. Salen a $20 dólares. Miren qué bien. De Calvin en $23 dólares. Estas que son así. Y estas sí tienen elástico en la parte de abajo. Y estas que se me figuran una víbora de esa. ¿Cómo le llaman las que traen estos tres colores? $20 dólares por estas. Está bonita la combinación. Pero no sé por qué me recuerdan esos víboras de colores así. Unos chorecitos de Barbie. Pero creo que estos son de señorita. Salen a $9 dólares. Bueno, mis amigas. Aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. En extra grande. De $30 dólares. Estas de Ralph Lauren. Bien suavecitas y calientitas. Gracias por andar siempre aquí conmigo acompañándome. Se los aprecio mucho. $18 por estas. Ya ven que de las tiendas no salemos. Nos encantan $20 por estas. En tamaño extra grande. Pero también son sueltecitas así. A ver, vamos a mirar en sets de niña. Qué es lo que tienen, ¿ok? Porque usualmente traen sets bonitos. Este año, la verdad, no he revisado. $13 dólares por este de la marca GKNY. Viene con la mallita y el suétercito bien peludillo y calientito. Una blusita de la marca Barbie en $5 dólares. Champion en tamaño 3. $13 dólares. Creo que está todo revuelto. Uno de Barbie en $11 dólares. Este tiene gorrito y bolsita. Aquí está el otro set de Little Lass. Como les digo, la ropa de niño y niña también va a tener que rebajar. Pero, mis amigas, nadie quiere trabajar. No hay personal para hacer todo esto. Este sale en $17 dólares. Otro de $17 dólares. Y viene con tres piezas. Creo que es el suéter, la blusita y el pantaloncito. Este está bonito. $11 por él en tamaño 3. Otro de $10. Viene con la headband, el suétercito y la mallita. Las mallitas están bien delgaditas. Ay, este está bello. $9 dólares por él, pero solamente es el suétercito. Un set de... parece Barbie, pero no es. En $6 dólares. Miren qué bonitos los suétercitos. Otro de Little Lass en $17. Este viene con tres piezas incluido. De Forever Me es la marca, $13 dólares. Viene con faldita y suétercito. Uno bien navideño de $11 dólares. Lucky. Este bien navideño también. El pantaloncito. Oh, son dos mallitas. Salen $17 dólares. Y viene con dos tops también de manga larga. El suétercito y luego este. De la marca Nike, $15 por este. Mallita bien delgadita. La blusita también no está nada de gruesa. $15 por el DJ&Y. Mallita delgadita también. BCBG. Este sale a $14. Tiene brillitos el suétercito. Y las mallitas son así. De la marca Reebok en $15 dólares. Este es en tamaño $6. Nada más que el pantalón, si pueden ver aquí. No tiene elástico en la parte de abajo. Y un suétercito en tamaño $10. De la marca Juicy Couture. Sale a $15 dólares. Bien suavecito. Tiene cierra al frente. Y miren como es del gorrito. Qué bonito. Me gusta. Miren como es del gorrito. Volote. Tiene. 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 vilá. Por favor. Tiene. Tiene. ¡Gracias!